¿Solos o podemos ir todos? ¿Estamos listos para la jornada? Vamos todos, vamos todos. A ver, ¿cuál tenemos ahí? Vamos todos, dale. Uy, a Rod. Para, este no lo tengo. Yo te sigo más. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, así es. ¿Cómo es? Este quizá me sabe más fácil porque soy medio madera, este como. A ver, a ver, a ver cómo está este, es tremendo. Pero para su robot. ¿No hay otro? Sí, otro, otro, pido otro, pido otro. Ah, tenemos ahí también para verlo. Sí, pero es muy difícil. Otro, otro, el robot no me gustó, definitivamente. ¡Ale, a la disfruta! ¡Esa! Buena, este está bueno. Palma, 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 eso, ahí sale. Dale, ahí va. Bueno, venimos re bien, ¿eh? Bellice. Claro, borro, mienta. Estoy parolado, ¿no? Uy, este me mató. El pistolero, el pistolero. ¿Cómo es? Está bueno, ¿eh? Chicos, no, paren, paren. Este es genial, este es mortal, ¿eh? Yo te hago la de Egipto. Yo paso y te hago la de Egipto esta, ahí va. Ahí va. Che, mala, tiene muy clara, chicos, paren. Claro, para la pierda, una pierda. Perdón, me llamas de sótano a mí. Una más, a ver. Mirá este, mirá este. Ahí va. Ese me mata. Vamos, ahí como bailan. Es buenísimo. Y con la cumbia de fondo me encantó. Este es terrible, ¿eh? Este es terrible. Yo te hago una que no la tienen ustedes, el ascensor, ¿eh? A ver si me ponen ahí va. Otro, 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 otro. El ascensor, el ascensor. Miren, miren, el ascensor. Lo llamo. Son terrible. Otra vez. Pará, pará. Y ahí sube, sube el ascensor de vuelta. Opa, ahí está. Volví. Tremendo. A ver. Vamos, vamos. Hay que tirarle cosas. Si está permitido. Son horribles, che. Otro, otro. Dejen las amas que saben. Bueno, se desmadro, se desmadro esto. A ver cómo es ese. A mí también me tiran. Ay, no sé cómo es. ¿Qué tirás? Se pudió todo acá. Seguro se encontrará. Esos son guileomos, ¿eh? De acá nos vamos, ¿eh? Derecho al baile. ¿Cómo es ese? A ver. Para, para. No, no. Esta se la dejó. Nada, nada. A ver, Romina. ¡Bregna, regna, regna! ¡Bregna, 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 regna! Bueno, menos mal que no te sigo la cámara. Yo tengo una, pero no es croma, ¿eh? A ver. En la escalera. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Tremendo! Pero hay una que no la tiene nadie. ¿Cuál? La escalera mecánica. A ver, vacela, 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 vacela. A ver, una, una. Te seguimos a vos. Tira, a ver, a ver. Tira, va a la bailar con maga, la bailar con maga. A bailar con maga, chale. Es así, es así. A bailar, a bailar, con maga y salto. A ver, ¿cómo dicen? Pá, 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 pá. Una más, pará. Ya me perdí en... ¡me quedaste ahí! ¡sincronización! Mirá. A bailar, a bailar, con maga y salto. Ah, bien, bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Primero tutorial. Despacito y lo hacemos todos. Dale, va, de vuelta. Abrazón, derecha arriba. Y ahora dice. La derecha. Bailar, bailar. ¿Cómo va? Salta. Salta. Ese es la más fácil. Ese es el nivel principiante, ¿no? Es básico. Me imagino. Sigue, sigue tirando cosas. Me gusta, me gusta. Bueno, uno más. A ver, dale. Uno más de Fortnite. Vamos, dale. Ah, mira, este, mira. Ese es como es. El escocés. Este ahí con los sombritos ahí, ¿no? Ah, y la manita acá. ¿Vos, Seri, no querés bailar este? Yo lo estoy bailando acá, mirá. No, chicos, para. Es como que tira uno para adelante. Este es complicado. Aquí cosa, la música. Ese hay que hacer de forma. Ese. Estima de noche, cadena, que estoy bailando. A ver, me voy allá con ustedes. Dale, dale. Ah, este, 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 este. Este me gusta. Ahí, ahí, ahí. Ay, no me salió esto, chicos. No, a mí tampoco. Me mata. Sacá la cadera, cadena. No, es que me mata. Vos, Seri, vos la sabías. Y cae más rápido, cae más rápido, cae más rápido. Ay, yo me meto para adelante. Te falta sacar la cadera. Mirá, ahí nos van a pucar. Un cero nos pusieron. Tapá la Rami, tapá la Rami. Chicos, un cero nos pusieron. No puede ser, un cero. No te puedo creer. Este está bueno, ¿no? Un cero. No, este, chicos. No, no, me enamoré de este. Ya está, ya fue. Oh, este es buenísimo, ven, te digo. Mirá, un cero nos pusieron, un cero. Mirá, mirá, te dejó a vos, Seri, te dejó a vos. Este es buenísimo. Mirá, no te puedo creer. Un cero nos sacaron, nos pusieron al modo, ¿te parece? A ver, a ver. A ver, ¿qué onda? Ahí vemos yo, pará. Eh, pará. Pará, ché. Comé. Ay, chicos, no es muy difícil. Aparte, paren, me está haciendo transpirar demasiado. Pará, este me quiere pegar en la cara. Se quedó caliente. Paren, un segundo. Ah, este me gustó, mirá. Uy, casi me caigo. Igual, producción, me parece que el temita no está... Che, yo ya estoy entrando en calor, ¿eh? Con la corio. Te digo, estamos... Estamos acá, chicas. Estamos para ahí. Cero, cero. Acá, acá. Vení, decía la cámara cero. Acá está la cámara, vení. Venga, venga. Por favor, un cero nos pusimos. No, cero. No, no, no. A todos cero. Bueno, vamos. Chicos, vengan acá, vengan acá. Paso. Paso. Paso.